Hoy vas a aprender dónde están las partes más importantes para empezar a trabajar en ZWCAD y también aprenderás los primeros pasos para empezar a configurar tu plantilla y así ahorrar tiempo cada vez que abres un nuevo archivo. Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar la interfaz y la configuración de ZWCAD, una de las mejores alternativas que hay en el mercado actualmente para AutoCAD. Si quieres saber más, en la descripción te voy a dejar el vídeo que hice enseñando todas sus funciones para que veas lo potente que es. Y si ya lo has visto, este va a ser el primero de una serie de vídeos donde te voy a explicar cómo utilizarlo para que puedas sacar tus planos y proyectos correctamente de la forma más rápida. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Cuando abrimos ZWCAD, la interfaz nos va a resultar muy similar si ya has trabajado anteriormente en otros programas como AutoCAD. Pero te voy a enseñar dónde están las partes más importantes para que sepas dónde buscar en caso de necesitar algo. Vamos a ir de arriba hacia abajo mostrando las partes más importantes. Arriba a la izquierda tenemos el logo, que si lo presionamos se nos va a abrir esta ventana. A la izquierda nos encontramos la lista de las opciones para crear archivos nuevos, abrirlos, guardarlos, si queremos trazarlo, ver cómo va a quedar, cerrarlos, etc. Pero todas estas opciones las vamos a tener también con atajos de teclado o teclas de acceso rápido que vamos a ir viendo en este vídeo y en el resto. A la derecha nos aparecerá la lista de documentos recientes y si vamos arriba a la izquierda vemos que tenemos dos iconos y si le damos a este de aquí nos aparecerán todos los documentos que tengamos abierto en ese momento. En este caso tengo dibujo 1 ya que he abierto un archivo nuevo. Y por último, importante de esta zona de aquí, tenemos el buscador. Cuando por ejemplo no sepas algún comando o alguna herramienta, de los que te voy a explicar después y ya entenderás, puedes buscarlo aquí. Por ejemplo, si tú quieres hacer una línea y no la encuentras, puedes poner línea y automáticamente te saldrán todos los comandos que contengan la palabra línea. Si buscamos un poquito, aquí abajo tenemos la línea. Para salir de aquí simplemente hacemos clic fuera o le damos escape y ya está. Y aquí arriba tenemos los iconos de acceso rápido. Tenemos crear un archivo nuevo, abrir archivos, guardar, guardar como, trazar, etc. Y esta pestaña de aquí que es para volver atrás en el último comando, para deshacer. Por ejemplo, hemos hecho algo que no queremos, le damos aquí y volvemos atrás. También lo podemos hacer con control Z. Estos iconos de aquí de acceso rápido también se pueden configurar para poner los que tú más utilices y después te voy a enseñar cómo hacerlo. Por último, si te acostumbras a trabajar con el modo clásico de AutoCAD, puedes cambiarlo y tener una visión más clásica. Sinceramente, la cinta de opciones para mí me resulta mucho más eficiente a la hora de ver los iconos si estás empezando. Aunque siempre recomiendo trabajar con atajos de teclado. Si nos vamos justo abajo, tenemos la cinta de opciones, que es todo esto de aquí y es donde nos van a salir todas nuestras herramientas, todos nuestros comandos para dibujar, modificar el dibujo, poner textos, poner cotas, cambiar de capas, que las capas son para organizar, ya lo veremos, crear objetos 3D y muchas cosas más. Vamos a empezar con la primera pestaña, que es la pestaña de inicio y es donde están las cosas más interesantes que tienes que saber. En la pestaña de inicio tenemos diferentes agrupaciones de comandos que nos van a servir para trabajar. Aquí tenemos el apartado de dibujar. En dibujar vamos a encontrar todos los elementos que nos van a ayudar para dibujar. Es decir, queremos crear una línea, la ponemos desde aquí. Queremos poner un arco, lo ponemos desde aquí. Queremos crear círculos, queremos crear lo que sea, lo ponemos desde aquí. Siempre y cuando sea una parte del dibujo. Si por ejemplo son textos y demás, tenemos otro apartado. Si le damos, por ejemplo, a esta flecha hacia abajo, tenemos muchas más herramientas que podemos utilizar. Esto lo iremos viendo a lo largo de los vídeos y en el siguiente te voy a explicar cómo utilizarlos. Así que suscríbete para no perdértelo. Si nos vamos justo a la derecha, tenemos el apartado de modificar. Aquí vamos a tener todas las herramientas necesarias para modificar nuestro dibujo como su nombre indica. Es decir, primero dibujas con las herramientas que tienes en el apartado de dibujar y después desde aquí lo modificarás. ¿Qué quieres desplazar? Tienes que tener un objeto dibujado, ya sea una línea, polilínea, círculo, lo que sea, o un conjunto de objetos y después lo mueves. Si quieres copiarlo, estirarlo, alargarlo, lo que sea, más de lo mismo. Tienes que tener algo dibujado y después podrás utilizar estos comandos. En la siguiente a la derecha tenemos el apartado de anotación. Aquí vamos a encontrar los textos, las cotas, las directrices que se llaman, que son textos con flechas. Esto sirve, por ejemplo, para detalles constructivos, para marcar algo en concreto y también podremos insertar tablas. En cuanto a los textos, cotas, directrices, tablas y demás, también lo veremos en vídeos posteriores. Pero que sepas que lo puedes insertar directamente desde aquí. El siguiente de la derecha puede ser uno de los apartados más interesantes que tienen este tipo de programas, que es el apartado de capas. ¿Para qué nos sirven las capas o los layers? Sirve para organizar el dibujo. ¿Qué significa esto? Si tú tienes, por ejemplo, unos muros puestos y unas carpinterías, van a estar en diferentes capas. Ya no solo para que visualmente, por ejemplo, le pongamos otro color y detectarlos al momento, sino que también nos van a servir para ir bloqueando, por ejemplo, algunos objetos. Yo quiero bloquear la estructura para que no se mueva, bloqueo esa capa y el resto de cosas puedo seguir modificando, mientras que esos objetos que estén en esa capa no se van a poder tocar. Aquí tienes un montón de herramientas que podemos utilizar y que veremos y que ahora en un momento te voy a explicar cómo funcionan las propiedades de capas para que tú puedas crear las que quieras y que empieces a dibujar de forma organizada. Justo al lado tenemos el apartado de bloque. Los bloques son objetos que vamos a utilizar bastante y que nos sirven para poner muchos a la vez y que si modifica solo uno, se modifican todos. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto que tiene mucho mobiliario que sea del mismo tipo, eso lo pones en un bloque. Entonces, en un futuro, si ese mobiliario te cambia, lo modificas directamente desde el bloque y se cambian todos a la vez. Esto te ahorra muchísimo tiempo de dibujo y sobre todo errores para evitar dejarte algún objeto suelto o lo que sea. El siguiente es el de propiedades. Las propiedades van a ser para cambiar las propiedades en específico de un objeto. De normal, las propiedades las pondremos por capa, pero puede ser que un objeto queramos que sea diferente. En ese caso, nos venimos aquí arriba y lo modificamos desde aquí. También podemos modificarlo desde la pestaña de propiedades que ya te enseñaré a abrirla, pero que tengas en cuenta que puedes modificar el color, el grosor y el tipo de línea e incluso la transparencia directamente desde aquí. Y por último, nos encontramos con portapapeles. Aquí copiaremos y pegaremos objetos de un dibujo a otro. Hay ciertos objetos como los bloques que no recomiendo para nada copiarlo utilizando el portapapeles, pero sí que nos pueden servir para algunos como líneas sueltas, para alguna imagen, etc. Digamos que esta pestaña de inicio es la más importante y vamos a ir por el resto más rápido. Tenemos la de sólido, que aquí vamos a encontrar todo lo necesario para hacer 3D. Lo utilizaremos un poco menos, pero se puede utilizar también. Tenemos la pestaña de anotar. Esta es bastante interesante porque si te acuerdas antes, en inicio había un apartado de anotar. En la siguiente a la derecha tenemos el apartado de anotación. Aquí lo tenemos mucho más desglosado. Aquí podemos elegir el tipo de texto, podemos modificarlo, podemos cambiar el tamaño, las cotas tenemos lo mismo, tenemos todo el tipo de cotas que podemos poner. Nos encontramos con las directrices, con las tablas, con los campos de texto, que esto es bastante interesante, pero es un poquito más avanzado. Y por último, podemos añadir y quitar escalas anotativas, que esto también ya te lo explicaré. En la pestaña de insertar, vas a ver que puedes insertar diferentes tipos de objetos, así como delimitarlos y modificarlos una vez estén dentro. En cuanto a vistas, todo lo que nos aparece aquí en esta pestaña, lo vamos a encontrar justo aquí abajo. Aquí podemos cambiar las vistas, aquí podemos cambiar el tipo de visualización, si lo queremos plano, oculto, estructura alámbrica, etc. Y desde aquí podremos crear nuevos sistemas de coordenadas, o ponerlo universal. Y en el caso que quisiéramos dividir esta ventana, para verlo mejor, le daríamos aquí listado, y por ejemplo lo podríamos poner en 3, en 4, o directamente configurar el que nosotros quisiéramos. Esto es, por ejemplo, si estás dibujando en 3D, y quieres ver también cómo va quedando en alzado planta y perfil. Si nos vamos a herramienta, aquí tenemos las diferencias que nos encontramos, por ejemplo, con AutoCAD. Tenemos el apartado de grupo, que en el caso de AutoCAD, nos aparece en la pestaña de inicio, en lugar de la de herramientas. Igualmente, como los grupos no se utilizan tanto, no pasa nada. Pero te voy a enseñar a ponerlo allí, por si prefieres tenerlo así. Los grupos básicamente, es para crear una agrupación de elementos, y que trabajen juntos, pero no son como los bloques. Ya que si copias un grupo y lo modificas, el otro no te va a modificar. El apartado de utilidades, tampoco nos sale en la pestaña de inicio, lo tenemos aquí en herramientas. También lo podremos poner allí, y lo pondremos para que lo tengas más a mano. Y aquí puedes encontrar herramientas, para medir rápidamente, no para poner cotas, y para seleccionar. Tienes la selección rápida, y seleccionar todo. La selección rápida sirve para seleccionar por características, y por eso también, viene bien tener los objetos por capas. Al medio nos encontramos, estas dos herramientas, que son herramientas inteligentes, que tiene ZWK, que es el Smart Mouse. Es decir, yo puedo hacer un dibujo, directamente con mi mouse, y me va a activar un comando. En este caso, es el comando línea. Esto lo configuraremos, y lo veremos mejor en otro vídeo. Tenemos también Smart Voice, que es para dejar notas de voz, por si trabajas en equipo, quieres dejarte alguna nota, y no quieres ponerte a escribir. Te dejas una nota, y dices lo que te ha faltado, o lo que quieres hacer, o la idea que has tenido. Y de todo esto de aquí, lo que me interesa, es que el cuadro de propiedades, se abre desde aquí, aunque también lo puedes abrir con Control 1. Todavía no sabes lo que es, no te preocupes, porque en el siguiente vídeo, cuando te explique cómo dibujar, y cómo modificar el dibujo, lo vas a entender perfectamente. En Administrar, tenemos opciones, para personalizar la interfaz, que ahora lo veremos, cargar aplicaciones Lisp, esto es un poquito más avanzado, e incluso el apartado de traducir capas, que es bastante interesante, y que ya lo explicaremos. Aunque en la pestaña de exportar, nos sale todo para trazar PDFs y demás, esto lo haremos con atajos de teclado, que es muchísimo más rápido. En la parte de Express, nos encontramos otras muchas herramientas, que nos van a servir para dibujar más rápido, además de otras herramientas inteligentes. La parte de en línea, es para guardar tus proyectos en la nube, para que no se te pierdan, y con esto ya sabes, lo más importante de la cinta de opciones. Justo abajo de la cinta, nos van a aparecer todos nuestros dibujos abiertos, y además podemos crear nuevos documentos, directamente desde aquí, para no tener que ir arriba ni nada. Eso sí, si creas un documento desde aquí, se te va a abrir automáticamente, con la última plantilla que hayas usado. Si no sabes que es una plantilla, ahora lo verás. Toda esta ventana que tenemos en negro, va a ser donde vamos a dibujar. Es el espacio de modelo. Es un espacio que es infinito, y podemos movernos tanto como queramos. Con la rueda del ratón, puedes ir hacia adelante o hacia atrás, y después, si la mantienes pulsada, te aparece esta mano para moverte fácilmente, y no tener que ir yendo hacia atrás y hacia adelante todo el rato. Aquí abajo vemos que nos aparecen tres pestañas, la de modelo, presentación 1, y presentación 2. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a dibujar siempre en modelo, y en presentaciones vamos a imprimir. Vamos a poner nuestros cajetines, rótulos o membretes, como le quieras llamar, y desde ahí vamos a imprimir. Si lo tienes en inglés, pondrá layout en lugar de presentación, pero es exactamente lo mismo. Si yo me vengo aquí a las presentaciones, veo que me aparecen en blanco, y me aparece esto, que es una ventana gráfica, y aquí es donde pondremos nuestro dibujo, para después sacar el pdf. Y lo que tienes que tener en cuenta, muy importante aquí, es que en presentación siempre vas a dibujar en milímetros, mientras que en modelo, vas a dibujar en tus unidades. Si dibujas en metros, en metros. Si dibujas en centímetros, en centímetros. Y si dibujas en milímetro, perfecto, porque las dos dibujas igual. Pero en el caso de la arquitectura, se dibuja en metros normalmente, por lo tanto, aquí en modelo dibujaremos en metros, y en presentación o layout dibujarás en milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu plano va a tener un tamaño de un A3, en lugar de poner 0,42, que es el largo del A3, vas a poner 420 por 297, ya que así lo tendrás en milímetros. Y como hemos dicho que vamos a dibujar todo, o prácticamente todo, aquí en espacio de modelo, lo que tienes que saber, es que cada vez que actives un comando, te va a aparecer aquí abajo, en esta línea, que es la línea de comandos. Si yo, por ejemplo, activo el comando línea, me dice todo lo que tengo que hacer. Precise primer punto, hago clic, precise segundo punto, hago clic. Y aquí, por ejemplo, ahora le doy al botón derecho del ratón, y automáticamente me acepta el comando. Y ya tengo esa línea hecha. Tienes que tener en cuenta, que cada vez que vayas a utilizar un comando, te va a aparecer aquí abajo, punto por punto, todo lo que tienes que hacer. Así que te recomiendo, antes de ir rápido, mirar todo lo que te deja hacer aquí abajo, hasta que lo domines. Y por último, abajo del todo, tenemos la barra de estado. Como podemos ver aquí, la tenemos dividida en dos. En lugar de tenerlo toda a la derecha, lo tenemos en dos partes. En la parte de la izquierda, encontramos elementos como forzar cursor, poner la rejilla o no poner la rejilla. Yo de normal trabajo sin. Si tú quieres tener rejilla, porque es más cómodo para ti, puedes dejarla. Dibujar en modo ortogonal o no. Esto quiere decir que va a ser perpendicular al sistema de coordenadas que tengas puesto. Si quieres que te rastreen los ángulos, si quieres tener referencias a objetos, esto siempre te recomiendo que lo tengas activado, ya que si, por ejemplo, tú haces una línea y quieres hacer otra, directamente te va a tener la referencia de los vértices para que quede perfecto. El rastreo de referencias a objetos es para que te tome una referencia con una línea guía que va a ser invisible y así no te vas. Después tenemos el SCP dinámico, esto sobre todo si dibujas en 3D. La entrada dinámica, que te recomiendo activarla. Como puedes ver, todas estas herramientas, cuando dejo el ratón encima, me dice el nombre y después me da un atajo de teclado, que en este caso es el F12. Puedes activarlo y desactivarlo sin necesidad de venir a pulsar aquí abajo. Pero para que veas qué es la entrada dinámica y por qué te digo de activarlo, es que si, por ejemplo, yo escribo la L para la línea, automáticamente al lado del mouse me salen todas las opciones que llevan la L. En este caso puedo hacer clic aquí en línea o como sé que la L es la línea, acepto y ya tengo mi línea puesta para poner tantas líneas como yo quiera hasta que vuelva a aceptar. Y después puedo seleccionarlas todas y eliminarlas. Y para terminar rápidamente este apartado, podemos elegir que nos salgan o no los grosores de línea. En principio no lo vamos a poner. Las transparencias, las propiedades rápidas para que nos salgan al lado de nuestro objeto, la selección cíclica, te recomiendo tenerla, ya que si hay dos objetos que están uno encima de otro, vas a poder elegir cuál seleccionar. Si quieres dibujar simétricamente, puedes darle aquí y te aparecerá una línea de simetría. Y este icono es para cambiar entre espacio de papel y espacio de modelo. En este caso no nos interesa. Esto lo utilizaremos cuando vayamos a imprimir y tengamos problemas a la hora de entrar y salir en ventanas gráficas. Y para terminar con la interfaz, a la derecha, lo que nos vamos a encontrar va a ser la otra parte de la barra de estado. Desde aquí vamos a cambiar las unidades, así que las vamos a poner en metros. Aquí tenemos todas nuestras escalas anotativas, que esto ahora lo vamos a configurar. Tenemos las opciones de objetos anotativos y lo que más nos interesa aquí son estas tres líneas. Desde aquí nos va a salir toda la lista de los objetos que tenemos puesto en esta barra de estado. Aquí podemos activarlos o desactivarlos para que nos aparezcan o no. En este caso, como no molestan, lo vamos a dejar así. Y ahora sí, una vez hemos acabado donde están las partes más importantes, baja y suscríbete porque vamos a empezar con la configuración de nuestro espacio de trabajo. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner aquí arriba la parte de utilidades y la parte de grupos. Por si lo quieres utilizar, tenerlo más a mano. Para eso, vamos a escribir Cuy y le vamos a dar a Enter. Se te va a abrir esta ventana y desde aquí va a ser desde donde vamos a empezar a trabajar. Se te va a abrir esta ventana que es para personalizar la interfaz de usuario y desde aquí te voy a enseñar rápidamente cómo poner grupos de herramientas dentro de nuestra cinta de opciones y cómo añadir herramientas si quieres. Se te va a abrir esta ventana que es para personalizar la interfaz de usuario y desde aquí te voy a enseñar cómo poner teclas de acceso rápido que son los iconos de arriba y también cómo añadir herramientas o grupos de herramientas dentro de tu cinta de opciones. Vamos a empezar con la barra de herramientas de acceso rápido que es esta que tenemos aquí arriba. Vamos a darle al más, le damos al más otra vez y aquí se nos abren todas las herramientas. En este caso, si yo quisiera una herramienta nueva, podría buscarla aquí abajo en la lista de comandos y ponerla. Por ejemplo, busco línea y aquí veo que tengo la línea y lo único que tengo que hacer es hacer clic, arrastrarlo y soltarlo aquí y automáticamente me va a aparecer la línea. Si yo le doy a aplicar y le doy a aceptar, aquí arriba ahora me aparece el comando línea que simplemente haciendo clic aquí lo puedo poner. No me interesa poner la línea porque además de que la tengo aquí abajo, vamos a aprender a ponerlo con atajos de teclado. Así que lo que voy a hacer va a ser escribir QI, le doy a enter otra vez, se me va a abrir la ventana, me vengo aquí y si yo no quiero esta línea, la selecciono, le doy con el botón derecho, eliminar y digo que sí, que quiero borrarlo y ya no tengo esa línea. Voy a darle a aplicar y así después cuando le dé a aceptar ya no la tengo y ahora ya sabes cómo añadir o quitar. Vamos a irnos a la cinta de opciones. Voy a abrir aquí cinta de opciones, voy a cerrar esto, le voy a dar a pestañas y yo sé que en la pestaña de herramientas tengo agrupar y utilidades. A mí me interesa que estas dos vengan aquí a inicio. ¿Cómo voy a hacer? Selecciono agrupar y arrastro y automáticamente se me copia y ya lo tengo aquí abajo en inicio. Me voy otra vez aquí abajo herramientas y voy a poner utilidades aquí. Simplemente es hacer clic y mover. Ahora ya en inicio tengo agrupar y utilidades. Si yo quisiera moverlos puedo seleccionarlos y ponerlos en otro orden. Si quisieras hacer una nueva pestaña podrías darle aquí nueva pestaña, te crearía la nueva pestaña y después irías añadiendo tus comandos. Voy a eliminarla y también tienes que saber que si quieres añadir por ejemplo a la pestaña de inicio dibujar quieres añadir un comando no te lo recomiendo porque ya están todos ahí puedes venirte aquí a paneles le das a dibujar y aquí puedes ir añadiendo elementos de la misma forma darle aquí a arrastrar y dejarlo. Y aquí puedes ir mirando todas las opciones que tienes porque ya sabes cómo configurarlo. En mi caso yo no voy a tocar nada más le voy a dar a aplicar le voy a dar a aceptar y aquí arriba ya no solo me ha desaparecido la parte de línea sino que me han aparecido también grupo y utilidades. Siguiendo con la configuración lo que vamos a hacer va a ser escribir op de opciones y le vas a dar al botón derecho del ratón o a enter. Se te va a abrir esta ventana y vamos a ir viendo uno a uno. Primero tenemos la pestaña de abrir y guardar esta pestaña es muy importante ya que aquí vamos a decir cómo vamos a guardar nuestro archivo puedes ver que trabaja con DWG por lo tanto es mega compatible con AutoCAD vamos a abrir aquí y si por si acaso trabajamos con gente que trabaja con versiones anteriores ya no solo de ZWCAD sino también de AutoCAD vamos a poner por ejemplo 2013 sí que es cierto que seguramente todo el mundo tenga versiones posteriores a 2018 pero si trabajas con gente con versiones anteriores es mejor que lo pongas así para evitar problemas de no puedo abrirlo etc. Esto pasa tanto aquí como en AutoCAD nos vamos a venir aquí abajo a precauciones de seguridad del archivo y vamos a activar el auto guardado ¿por qué? porque siempre puede pasar que se te apague el ordenador por lo que sea y no hayas guardado por lo tanto aquí vas a elegir los minutos entre los que quieres guardar en este caso voy a dejarlo en 10 y voy a decir que me crea una copia de seguridad al guardar por si acaso he cambiado un archivo y no quería cambiarlo y he sobrescrito ese archivo sin querer la parte de la derecha la dejo igual y me voy a venir a la pestaña de archivo aquí vamos a encontrar las carpetas de los archivos de soporte vas a encontrar la ubicación de archivo de guardado automático es decir el guardado automático se te va a poner aquí si se pierde búscalo aquí vas a encontrar las carpetas donde están las plantillas de dibujo donde están los comandos etc. si pasamos a pantalla aquí quiero configurarlo tal y como dibujo yo y creo que te puede servir bastante nos vamos a venir aquí a color vamos a hacer clic y en espacio de modelo 2D fondo uniforme vamos a cambiarlo a blanco aplicar y cerrar y ya lo tendremos ¿por qué he hecho esto? porque cuando yo dibujo cuando voy a imprimir se me va a imprimir sobre un papel en blanco no se me va a imprimir directamente sobre fondo negro entonces el color que ponga aquí va a ser el color que voy a ver después bien si tú lo quieres tener en negro déjalo en negro no pasa nada y no influye simplemente es una manía que tengo yo para dibujar más cómodo y en la parte de la derecha si tienes activados alguno de estos desactívalos ya que así vas a poder imprimir más cómodamente ahora pasamos directamente a las preferencias de usuario y le vamos a dar a configuración del botón derecho ¿esto para qué es? es para que nos repita el último comando o nos active un comando sin necesidad de tener que darle a enter entonces desde el ratón lo tenemos directamente configurado lo que vamos a hacer va a ser cambiar la sensibilidad del botón derecho es decir si nosotros le damos rápido te lo va a tomar como intro o como repetir comando pero si lo mantenemos pulsado nos va a dejar abrir el menú contextual vamos a darle a aplicar y cerrar le damos a aplicar aquí abajo y nos vamos por último a perfiles vamos a darle a renombrar y le vamos a cambiar el nombre para que tenga el nuestro de nuestro perfil de opciones en mi caso voy a poner Martín le doy a aplicar y cerrar aplicar y aceptar y ya me ha cambiado el espacio de trabajo y me lo ha puesto en blanco pero como veo mi cursor casi no se ve entonces voy a activar las opciones con OP me voy a venir a pantalla le voy a dar a color y donde pone cursor en cruz le voy a cambiar el color y lo voy a poner en negro aplicar y cerrar aplicar y aceptar y ya veo mi cursor perfectamente y para terminar vamos a configurar algunas capas para que sepas cómo hacerlo vamos a configurar las escalas anotativas y después te voy a enseñar cómo guardar tu plantilla para que lo tengas ya siempre a mano y no pierdas tiempo en configuraciones cada vez que abres un archivo y por supuesto a cómo abrirla una vez tengas que abrir un dibujo nuevo primero vamos a empezar con las escalas para hacerlo más fácil te vas a venir aquí abajo le vas a dar aquí y vas a darle a personalizar se te va a abrir esta ventana y como no queremos que nos salgan todas estas escalas le vamos a dar a restablecer y vamos a poner métricas así ya directamente se nos van todas las que están en pies y pulgadas ahora según como dibujes tendrás unas escalas u otras ten en cuenta que como vas a dibujar en metros aquí en espacio de modelo y en presentación va a estar en milímetros para configurar una escala por ejemplo la 1.50 tienes que poner que mil unidades en la pestaña de presentación es decir cuando vamos a imprimir es igual a 50 unidades de dibujo porque como en presentación es milímetros mil milímetros es un metro y como modelo es en metros 50 metros son 50 metros entonces quedaría un metro igual a 50 metros o lo que estamos poniendo aquí mil milímetros igual a 50 metros para que sea la escala 1.50 por lo tanto que tienes que hacer para configurar simplemente venirte aquí y poner un mil en lugar de un uno y ya lo tendrás si quieres eliminar escalas por ejemplo estas no las voy a utilizar le doy a borrar y voy borrando todas las que no quiera que la 1.40 no la quiero borrar esta de aquí las borro la 1.1 como tiene que ser 1.001 voy a poner mil igual a 1 le doy a agregar editar y automáticamente se me modifica si no no se modificaría pones mil agregar editar y ya las tienes modificadas la 1.16 no la quiero fuera 1.20 pongo mil agregar editar 1.30 1.50 agregar editar y 1.100 igual agregar editar que quiero una nueva pongo aquí 1.75 mil igual a 75 agregar editar y ya puedo moverla hacia abajo y ponerla donde toque y así puedes ir añadiendo tantas escalas como quieras 1.200 pongo 1.200 1.200 agregar editar la muevo hacia abajo y ya está una vez tengas todas tus escalas le vas a dar a aceptar y ya vas a tener tus escalas configuradas ten en cuenta que esto los puedes ir poniendo y los puedes ir quitando pero te recomiendo que te configures bien todas las escalas que vas a utilizar de normal para que ya las tengas en la plantilla puestas y las últimas configuraciones que vamos a ver hoy van a ser las capas las capas las puedes abrir desde aquí o puedes escribir CA si lo tienes en español o LA si lo tienes en inglés de layer y se te va a abrir esta ventana en esta ventana tenemos varios apartados el primero donde van a estar las capas y es este de aquí todo este recuadro de aquí nos van a aparecer todas nuestras capas a menos que tengamos algún filtro puesto que entonces saldrán las capas con las especificaciones del filtro por defecto tendremos la capa 0 que será negra y como podemos crear nuevas capas bien nos venimos y le damos a este botón o le damos a alt n puedes hacer clic en el botón y te aparecerá capa 1 puedes poner el nombre que quieras por ejemplo voy a poner arista hago clic fuera y ya tengo la capa si quiero eliminarla le doy a este de aquí y lo elimino o le doy a alt más d y si quiero que esta capa sea la capa con la que voy a dibujar puedo darle a este botón alt más c o simplemente hacer doble clic y automáticamente ya es la capa por defecto pero ahora te voy a enseñar como cambiarlo más rápido una vez vayas creando todas tus capas por ejemplo voy a poner sección carpintería sombreados guías mobiliario he creado bastantes capas y te voy a enseñar como funcionan créate tantas capas como objetos vayas a tener tipos de objetos como organizamos las capas primero tenemos si están activas o no si nosotros las desactivamos no se van a ver en el dibujo si las activamos se ven si las inutilizamos lo que vamos a hacer es que no se vean pero además no nos van a consumir recursos si queremos por ejemplo apagar capas de sombreados o patrones lo mejor es darle aquí ya que así no te consume tanto recurso estos veremos más adelante cómo se hacen desde aquí desde este icono lo que vamos a hacer va a ser bloquear o no una capa como te he comentado antes bloquear una capa sirve para no poder tocar y no poder editar nada de esa capa esto es muy útil en caso de que tengamos estructuras y demás o simplemente si queremos modificar una parte y no queremos que el resto se mueva aquí vamos a tener el color que es para organizarlo mejor visualmente y además nos va a servir a la hora de imprimir para darle la valoración de líneas que nosotros queramos si queremos que sea más grueso menos grueso que tenga un tono de gris que tenga otro que sea de color que no sea de color etc el color este no va a ser el color de salida pero va a determinar todas esas características tenemos el tipo de línea en este caso son todas continuas pero podemos cambiarlo rápidamente por ejemplo en esta discontinua le damos clic aquí arriba de continuo y se te abre esta ventana le vas a dar a cargar buscas una línea que sea discontinua le das a aceptar haces clic aquí le das a aceptar otra vez y ya tienes la línea puesta el grosor de línea lo dejaremos por defecto ya que lo tocaremos después a la hora de imprimir la transparencia te recomiendo dejarla siempre en cero porque después si no dan problemas también cuando se va a trazar un objeto y siempre le puedes poner transparencia si necesitas algo puntual el estilo de trazado ya lo veremos y trazar es para decir si esta línea se imprime o no se imprime por ejemplo yo he creado una capa de guías y las guías yo quiero que me ayuden para trabajar pero no quiero que se impriman entonces hago clic aquí arriba de esta impresora y ya está aparece una cruz al lado y esto dice que no se va a imprimir y por último esta parte nos sirve para decir que si creamos una nueva ventana gráfica nos aparezca o no nos aparezca por ahora lo vamos a dejar que todas aparezcan y ya está ahora lo que quedaría sería cambiar el color ¿cómo cambias el color? por ejemplo arista hago clic aquí selecciono el color que yo quiera y le doy a aceptar carpintería más de lo mismo voy seleccionando colores el color que mejor te parezca para que visualmente lo detectes rápido y una vez lo tengas ya tendrás tus capas configuradas no te preocupes si luego tienes que añadir más porque siempre puedes pasar capas de un archivo a otro para tenerlo siempre bien puesto y tienes que saber que el color de la capa va a determinar las propiedades de salida entonces es mejor que no se repitan a menos que los objetos sean muy parecidos por ejemplo si yo pongo arista en verde no puedo poner la sección en verde ya que si no no solo visualmente no me voy a enterar sino que después a la hora de sacar mi plano van a tener la misma valoración de líneas y van a tener el mismo grosor y eso no tiene sentido y también tienes que saber que cuando vayas a poner un color intenta que sea uno de estos ya que si pones un color verdadero el color que pongas aquí va a ser el color de salida sí o sí para modificar el resto de cosas tiene que ser un color de índice y una vez tienes tus capas desde aquí a la izquierda podrías crear diferentes filtros e incluso estados de capas que son funciones más avanzadas los filtros nos pueden servir por ejemplo si tienes capas de estructuras de arquitectura de instalaciones entonces con un filtro puedes hacer que solo se vean las de arquitectura que solo se vean las de instalaciones que solo se vean las de estructuras y así no te equivocas y no tienes una lista tremenda de capas y por qué te digo esto porque si cerramos aquí aquí arriba tenemos las capas y como te he dicho puedes cambiar de capa rápidamente y puedes hacerlo desde aquí no hace falta que entres para cambiar de capa le das aquí le das a la capa que tú quieras y ya puedes dibujar en esta capa puedo dibujar en la capa de arista puedo cambiar y dibujar en la capa carpintería y entonces estas líneas son diferentes y visualmente las vas a reconocer mucho más rápido y ahora sí vamos a guardar esta plantilla voy a borrar aquí en el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo dibujar cómo dibujar bien para que lo tengas claro así que lo único que vas a hacer va a ser venirte aquí arriba y le vas a dar este icono de guardar como o si no puedes darle directamente a control mayus se te va a abrir esta ventana para guardar tu dibujo normal de wg pero no nos interesa eso vas a darle aquí abajo y vas a buscar plantilla de dibujo una vez hagas esto se te va a abrir la carpeta de plantillas vas a poner un nombre por ejemplo ponemos curso zwcat y le damos a guardar ahora ya tenemos nuestra plantilla guardada y lo podemos ver aquí arriba que pone curso zwcat punto dwt voy a cerrar le voy a dar aquí arriba para abrir un archivo nuevo y ahora sí me aparece esta lista simplemente voy a buscar mi plantilla le doy a abrir y ya veo que aquí tengo mis capas puedo abrirlas tengo todas mis capas si escribo editar lista de escalas veo que tengo todas mis escalas puestas por lo tanto está configurado también y por supuesto la cinta de opciones está configurada como lo hemos hecho antes llegados a este punto lo mejor que puedes hacer es suscribirte porque en el siguiente vídeo no solo te voy a enseñar cómo dibujar y cómo modificar ese dibujo sino que vas a aprender a hacerlo bien hacerlo de forma eficiente para ahorrar tiempo en tu proceso de trabajo y si estás aquí supongo que ya tendrás zwcat descargado pero tienes que saber que abajo te voy a dejar un link donde puedes entrar y descargarlo y probarlo durante 30 días a ver si te gusta o no te gusta como comenté en el vídeo anterior es un programa muy potente totalmente compatible con autocad y que creo que vale mucho la pena probar por aquí te dejo un círculo para que te suscribas súper rápido y por aquí te voy a dejar otro vídeo que espero que te guste que te sirva y que aprendas mucho más nos vemos en el siguiente hasta luego y que te sirva y que te sirva